Las mujeres, a lo largo de la historia, han pugnado por un mundo igualitario, lleno de justicia y paz. Han logrado conquistar el derecho al voto e incidir en el mejoramiento de las condiciones de trabajo e igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. A 103 años de haberse instituido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer para rememorar los distintos esfuerzos de las féminas por la reivindicación de sus derechos, los estados y gobiernos son más sensibles a los espacios que se les debe otorgar a ellas en todos los ámbitos. En el caso de Nicaragua, en los últimos años, de cara al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo del Milenio, referido a la equidad e igualdad de derechos de las mujeres, las féminas han logrado conquistas en materia de salud. En relación a este tema, nuestro país registra importantes reducciones en cuanto a las tasas de fecundidad y mortalidad materna. En términos de salud, también podemos hablar de avances. ¿En qué sentido? Bueno, se ha reducido significativamente en los últimos años al punto que mucha gente pensaba que no era cierto la tasa de fecundidad, o sea, la cantidad de hijos por mujer. ¿Y por qué digo que ese es un avance? Porque entonces eso es un indicador que muestra el ejercicio de los derechos de las mujeres a decidir la cantidad y el espaciamiento entre un hijo y otro. La mortalidad materna, que la teníamos bastante alta, pues se ha reducido significativamente. Asimismo, Nicaragua ocupa el primer lugar en equidad de género a nivel regional y el décimo a nivel mundial, según el Informe sobre Brecha de Género 2013, elaborado por el Fondo Económico Mundial, que evalúa 136 países en función del grado de equilibrio social que han conseguido entre sexos. La tasa de participación de las mujeres anda en el 40%, que es bastante alta. No obstante, si vemos cuál es la tasa de participación de los hombres, anda alrededor del 75%. Entonces, ya ahí vemos que aunque la tasa de participación de las mujeres es alta en comparación con la de los hombres, todavía está por debajo. A pesar de los importantes avances en la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres, el trabajo informal y la falta de igualdad salarial son algunos de los desafíos que actualmente enfrentan las mujeres nicaragüenses. Seguimos estando en una mayor proporción empleadas en el sector informal, en parte, primero, porque no tenemos acceso a capital, ¿verdad? Y el otro factor importante es precisamente las responsabilidades por el cuidado de la casa y por el cuidado de los hijos. En algunos estudios de casos que sabemos que no podemos generalizar, pues, pero sí nos dan algunas pistas, ¿no? Que hemos encontrado que muchas veces se contratan a mujeres en cargos de dirección, pero pagando menos de lo que le pagaban antes a los hombres. Entonces, también digo, es un avance en términos que se reconocen las capacidades de las mujeres, pero tiene la sombra de que pareciera, pues, que nuestra ventaja competitiva es que nos pagan menos o que aceptamos salarios inferiores. La Asamblea Nacional, sensible al tema de género, además de instaurar desde el 2008 la Unidad Técnica de Género, creó en noviembre de 2013 el Grupo Institucional de Diputadas y Diputados para la promoción de la equidad de género en este primer poder del Estado. La cantidad de mujeres en el Parlamento es de, por ejemplo, en el año 1957, el Parlamento era de 62 escaños. Y en ese momento solamente una mujer había. Hoy en día, digamos, en el 2012 al 2016, que es este periodo, el Parlamento está constituido constitucionalmente por 92 escaños. Y de esos 92 escaños, 39 somos mujeres. Y 53 son hombres. Esto significa que el 42.39 somos mujeres. Pero el mandato dice no solamente que haya mujeres, como están ubicados, que cargos tienen y que funcione realiza. Sumado a estos esfuerzos de creación de mecanismos institucionales para la promoción de la igualdad y equidad de género, la Asamblea Nacional en los últimos tres años ha aprobado 17 leyes que contribuyen al desarrollo de políticas públicas para alcanzar una mayor equidad de género. Entre estas iniciativas se destacan la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua que instituye el porcentaje igualitario y alterno de hombres y mujeres para la elección de cargos públicos. Ley 779, que es donde esta ley es la más avanzada que hay a nivel de Centroamérica porque están tipificadas como delitos, todas las formas de violencia hacia las mujeres. Se ha avanzado muchísimo. Y algo muy importante de que la participación de la mujer la vemos reflejada y ahora como un derecho constitucional. Está contemplado en nuestra Constitución el derecho y la participación de la mujer en la toma de decisiones. Ahora las mujeres tenemos no solamente voz sino que también el voto. Que estas oportunidades que tenemos, sobre todo en esta ley del 50 y 50, tomemos nuestros espacios pero también demos todo lo mejor de nosotros mismas para que realmente esos espacios sean participativos, beligerantes en el tema de la mujer. Pese a que Nicaragua ha avanzado en los últimos 10 años en igualdad y equidad de género, se deberá continuar promoviendo esta cultura en la sociedad a través de políticas económicas, sociales y laborales. Por su parte, la Asamblea Nacional en su misión de legislar continuará reforzando el marco jurídico a favor de las mujeres. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.